¿Qué onda morros? Otro día, otro capítulo más de la serie Sobreviviendo Junto a Lucy. ¡Disfrútenlo! Hoy estoy en el pantano. No sé por qué, pero el pantano siempre lo asocio con la música subterránea de Mario Bros. Como Tira 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 ¿Quieres? ¿Quieres quedarme quieto sr? Tira 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 Seguidme, chico Tira 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 En un plan Tira 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 Dabyn, deje por el polo Welcome to the channel Hello, hello Hola, hola, ¿cómo estás? Tira 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 ¿Cómo estás Cristian Echo? Pues aquí estamos A ver quién muere primero Guarde El punto de visualización Que sea firmar muros de stream ¿Cómo que firmar muros de stream? ¿A qué se refiere? Yo creo que hizo una referencia A Metroplug No sé si estoy en lo correcto Pero creo que es eso Siento que me muero Siento que me muero ¿Todo bien señor Ward? ¿Y usted cómo está? ¿Qué tal su día? Yo aquí ya me siento como si estuviera yo en directo En el directo de Lucy Me siento como un usurpador Estoy usurpando el lugar de Lucy No, no puedo Usted se roba a mis viewers Se los lleva Se los lleva Y los Negativos Los hechiza Claro, claro Con el baile de Hamtaro Es justo lo que iba a decir Con el baile del Hamtaro Y todos esos cosplays Cosplays que tiene Muy segura Hola ¿Cómo estás? Wilmante Hello, hello Estoy haciendo un cosplay de Cruella de Bill Cruella de Bill Sí, sí Sí sabía que Cuando se encuentre En peligro Contra Contra demonios Y cosas así Tiene que rezar En inglés ¿Por qué inglés? Porque Porque en inglés El El Diablo es débil Ay 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 ya Bueno este Está bueno Está bueno La verdad Sí da risa Sí, sí da risa Matamos a Nicole No No Vaya chistes Pobrecito Un abrazo Wart Pues muchísimas gracias Por el Lur Thank you, thank you Ulala Nos vemos después Señor Wart A ver A ver Qué día Se anima A venir A juegar Eh No Es verdad Es verdad Sí arrojó Grande Neco Buen chiste Ya ve Ya ve Si son Si son Si son buenos chistes Lucy Hasta bilingüe Y todo Tenía muchos fans Joder Hasta Hasta bilingüe Y toda la cosa Muchos fans Bueno, ¿dónde quieres hacer la base? Eh, no íbamos a hacerla en el desierto del oasis Oh my god, Sir Twasting Gracias por eso, Ray Hello Welcome riders Welcome everybody I'm playing with Nekodi Say hi Nekodi Hi 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 Ok He's a little bit shy Hello everyone Hello everyone Dark is a very good joke Read the joke Read the joke Of Dark, please It's very good It's going to laugh Dark ¿Cuál? El de El que El que Muchos fans Ajá Muchos ventilantes Nada Ese Sí, ese, ¿verdad? Está buenísimo ¿Cómo de que no? Está bien bueno Thank you for the show out Para el gran Nekodi No, no, para Sir Tasty Lucy Sir Tasty Para se joder Para Sir Tasty Sorry people, sorry Para Sir Tasty Lo tengo en la mente Es como me habla No, no Sir Tasty, excelente creador de contenido Es, habla inglesa, ¿verdad? Yes Anglosajón Yes A no de content creator amazing Si tú haces o dropes follow Si tú haces o dropes follow Si tú haces Mi channel, por favor Everybody 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 ¿Dónde me habías dicho lo de la base? Rock your body Bueno, si encontraste lo hace Y lo hacemos en el base Everybody Rock your body Right Nada, pero si tienes pedazo de voz Backstreet Spice Ahora ¿Entonces iba a cantar Jingle Bells conmigo Nekodi? Ah, no sé Ya estoy ensayando en el piano ¿Y acaso me la sé? No, no, no No sería mala idea Sí Usted la canta y yo la toco Yay ¿Y también la va a bailar? ¿O nada más es? Es que no sé bailar Jingle Bells ¿Cómo? No ha visto ¿Cómo se llama? ¿Mine Girls? Chicas pesadas ¿No? No ¿No ha visto esa película? ¿Un clásico? Sí, sí Sí la ha visto, ¿verdad? Sí la ha visto A medida que no Ya sé que sí la vio Creo que no Bueno, si no la ha visto Tiene que verla antes de Navidad Tiene que verla antes de Navidad Y antes De 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 que toque esa canción Para que pueda bailarla El baile del Jingle Bell Rock ¿Sí o no? ¿Eso fue Lucy? ¿Hola? ¿Lucy? Ya, ya estoy Ya estoy suerte Ah, ya Ups No, no se preocupe Casi, casi No, estoy bien Estoy bien Estoy bien No, sorry Que me llamaron Ropi Pero ya estoy Oye Para Sir Toastis Yeah Pero todos los días Es antes de Navidad Excepto en Navidad Es verdad Tiene razón Tiene un punto ahí ¿Eso es cierto? De hecho Vale I have a plan Entonces Lo que quiere decir Fénix Es que Ya ahorita Tiene que ver Esa Esa película Ya Hoy mismo Hoy mismo Vale, vale ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? En español Creo que es Chicas pesadas ¿Pero la peli Es inglesa o es? Pues es Pues es una película De De Hollywood Creo Supongo De ahí De Estados Unidos Nice Y Está buena Y está buena No No mueras No No quiere 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 el cosplay de Hamptor que diga así Sí, pero no puedes morir tan rápido tampoco Ya, ya Pero 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 me muero Tiene que aguantar Nicodí un poquito Sobreviví otro día Yo confío I believe I can touch this guy Más fuerte Lucy Más fuerte No se escucha No me llegaron mis cofres ¿Cómo Nash? ¿Cómo? Ah, espérate ¿Te suscribiste? Ay, ¿verdad? No, Nash Entonces es que no te los dimos a ti Espérate Nada, David está haciendo mal su trabajo Sí, sí, sí Te los tengo que dar, Nash No te preocupes No te preocupes Eh Nada, tranquilo Me tengo que preguntar A David A quién se los dio Porque si me faltaron Creo que subs Por darle los postres A ver Sí No, Jester Que el tree wall va a matar al bicho Porque el bicho es tonto I like it Work has planned Justo como lo había planeado Work has intended Yes ¿Dónde está si esto? Y Nekodi ¿Dónde hacemos la base? Me dijo Este Pues yo le había dicho Que en el desierto del oasis No sé si quiera Si quiera hacerlo ahí No está bien Ya lo encontré No está No está muy De hecho no está muy lejos De De donde iniciamos Si ya le dio la vuelta al mundo No Yo no Sí, mire Hola Nice Hello ¿Se fue por las esquinas? ¿Por las orillas? ¿O no? Bueno, yo No, no, yo no A mí me falta el mundo O sea, yo solo le di ¿Pero el mundo es redondo o cómo? Está algo extraño Se ve como Como que no tiene forma Tiene ahí máquina de ciencia Tengo una de alquimia ¿Ya tiene la de alquimia? ¡Waah! ¡Qué rápido! No, pero ¡Waah! No, mire nada más ¡Qué eficiencia! Hasta para abrirme regalito Y todo el rollo ¡Qué buena onda! Hay que poner otra Hay que poner la del oasis No, pero O sea, le hice un momento Desesperado Quería un arma Y no tenía arma Pues ya tengo Mi mochila Voy a hacerme Un martillo No tengo martillo Bueno, una Una pala Buenas noches Dark Melo ¿Se va a dormir? ¿Qué más potas? Muchas gracias Dark Thank you, thank you Davy se fue a mi mirror ¿Verdad? Está volviendo ya Esto es el clavito ¿Dónde está? Se loció el vecino No Con eso debería ser suficiente Se fue a dormir Davy Vale Todo nice Seguiré Rodeando el mundo Vale Yo voy para A ver Ah ¿Encontraste Un cementerio? Me encontré El cementerio de Maxwell Ahí podríamos hacer La granjita de cerdos Ah, ya sí De creadores Hasta aquí Le dejamos Muchas gracias A todos por ver Como siempre Nos vemos En el siguiente video Y lo demás Ya se las sábanas Bye Chau Chau